qué rollo plebes como lo vieron en la miniatura es hora de probar a sol gallo me gasté 296 xl raros bueno un poquito menos porque lo llegué a caminar un poco en subir sol gallo de nivel pues 15 que te lo dan en la misión como cosmos a nivel 50 y tocó probarlo ya lo había probado antes pero todavía no lo tenía subido al máximo nivel pero ahora sí ya lo termina de subir ya conseguí los xl que me faltaban tarde bastante y vamos a ver qué tal sol gallo vamos a ver si lo recomiendo si no lo recomiendo que tan bueno que tan malo etcétera etcétera no el equipo que estamos usando es giratina del y tenemos a cambio segura al sacian es un equipo más o menos como el doble a la que andábamos usando pero en lugar de cernias sol gallo y en este estamos usando a sacian más que nada porque estamos usando voltio cruel de ataque nois y obviamente el cernias pues digamos que no tenemos que creer más que nada para el juego hoy para algunos voladores nos ha ido un poquito más no pero bueno los dos son bastante bastante buenos bueno sol gallo su muse está interesante por así decirlo se tiene giro fuego que es un ataque de fuego que va a la redundancia no es lo mejor del mundo de hecho a mí me gustaría mucho que la siguiente temporada hubiese un buff a los ataques tipo fuego ya que suelen quedarse un poquito atrás no porque también hay demasiados aguas demasiados tierra pero creo que merecen un poquito de amor el otro ataque es 5 colmillo que honestamente la combinación no está nada mal porque es un básico el cual se caracteriza por hacer daño pues bastante decente y 5 colmillo es un ataque al cual llega bastante rápido y siempre 100% baja la defensa del rival así que puedes ir haciendo un poquito más daño un poquito más daño un poquito más daño y si llegas a tener como que esa ventaja energía y el rival sólo queda un poco pues ahí sí lo lo debufea suerte permanentemente no el segundo está que estamos dando cabeza de hierro y creo que también aprende lanza y ya bueno aprende otras cosas no pero yo lo quise dar con base de hierro más que nada aparte en un mejor match contra los hadas y si cabeza y hierro también es un muy muy mal ataque así que no creo que lo buffen porque pues giratina perdón dialga también tiene ese ataque cargado pero bueno a ver qué tal si algún día le dan su agregado creo que va a mejorar mucho no y bueno qué tan bueno ojo malo es para mí si lo pongo en perspectiva si lo pongo así en palabras básicas de su peor hitran y es un peor hitran porque hitran el lluvia línea hace mucho más daño llega creo que igual de rápido y tiene roca filada hitran con roca filada le puede llegar a ganar a los voladores mucho más fácil y solgaleo puede llegar a batallar con lujia puede llegar a batallar a lo mejor con dragona y puede llegar a batallar con rayquazar con pues con juego y la verdad pues no está tan 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 divertido la resistencia son más o menos iguales y también el juve línea pues si le entra neutro al dialga no contrario al chico colmillo que pues le entra resistido y simplemente vas a esperar bajarlo con los básicos pero 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 si es muy tan que la verdad está muy padre salada creo que es de los mejores diseños de legendarios que tenemos en liga máster aunque si no han invertido en él pero le gusta mucho jugar máster le gusta mucho sol galio yo me esperaría un poquito creo que a lo mejor una inversión bueno una mejor inversión sería saludé porque tiene un poquito mejor de más contra kiogre contra gradón pero bueno me lo he hecho también creo que es bastante buena pero ya 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 trabajaremos en ese en su momento estoy en 0 xl raros y digamos que me tomó o sea los xl raros tienen bastante tiempo que salieron sólo salen en reyes presenciales y me tomó bastantes meses no no sé si años pero bastantes necesitos juntar los suficientes para llevar un poco más nivel 50 y eso que hago bastante represenciales o sea el juego bastante ustedes ya saben formé bastante y me da mis rachitas de hacer muchas represenciales y la verdad si tarde bastante así que es un pokemon que no sé si valga la pena y meterle tanto no pero bueno vamos a narrar algunos combates que nos fue bien contra el galio está bastante divertido usar aquí lo que yo busco hacer cuando me toca un dragón de elite sobre todo un dragón es intentar atrapar el cargado porque tengo dos buenos checks para el atrás no aquí no sale perfectamente atrapamos el garra dragón obviamente nos tomamos nada y en mi mente este equipo siempre que veo dragonite pienso un doble a cero atrás y me sacó un meta grosso así que muy probablemente si tenga doble a cero que le va a estar teniendo vuelto con él el rival me tiene que tirar pero aquí tarda como que un poquito en tirar me hace s&p muy bien de parte del rival y aquí va a ser farmear farmear y farmear salí con la mayor cantidad de energía posible lamentablemente regresaría no creado el cual tengo que escudar porque el puño metro ya saben que me hace demasiado demasiado daño y aquí le vamos a estar tirando doble bola sombra al dragonite al dragonite no aquí nuevamente yo estoy esperando un extra y la atrás así que ese escudo que ven ahí que todavía me queda es para el sol galio contra el exadril sí o sí lo bueno del sol galio es que como dije es bastante tanquecito y puede aguantar muy bien un taladrador a no y realmente no te puede farmear el rival porque aguantas mucho se hace un pokemon con un estado producto con stats en general muy fuertes aquí como pueden ver me está bajando bastante básicos y el primero lo voy a estar dejando pasar porque va a llegar a dos sí o sí y vean lo aguanto o sea si me quita bastante si duele pero lo aguanta bastante bien y lo puedo farmear lo cual me gusta muchísimo salgo con bastante energía le tiramos el primer ciclo colmillo y aquí ya es difícil no porque no me puede bajar básicos me tiene que tirarse o sí y el de retina creo que se lo puede farmear ya con la vida que tiene pero llegamos al segundo ciclo colmillo y jejes y realmente esta es la gracia de sol galio no estar de bufiando cuando el rival a lo mejor mete un poque tú le bufea si le queda un poque atrás y solamente uno pues de bufiado permanentemente quieras o no si es de gran ayuda es una muy buena estrategia no aquí tenemos un grado ni grado es un poco más que me da bastantes problemas porque no traigo ningún volador ni ningún agua así que lo que yo hago es escudar el fiel del abismo porque ese sí es un ataque roto y no me dejan mentir gente el fiel del abismo probablemente sea el ataque más roto en la liga en master no aquí el rival se va a sus cernias y aquí yo yo lo que intento hacer es atrapar el cargado porque el el personal lo resisto el abocajaro entra neutro así que puedo dejar entrar dos abocajarros sin problema alguno ella es lo que voy a estar haciendo no porque no quiero que el grado llegue me farmea así que voy a dejar que me quite la mayor cantidad de vida posible y aquí probablemente probablemente le puede haber tirado cinco colmillo y no cae ese hierro pero bueno tenemos que hacer hierro el rival extrañamente se lo cubre y digo bueno aquí ya hizo lo que tenía que hacer si no voy a escudos abajo ese grado se va a dar un festín conmigo y aquí cometió un error también de que le hice ese mp lamentablemente y pues tengo que escudar no aquí lamentablemente tengo que dejar pasar el escudito ya le tiré el cargado esto lo vamos a debilitar sí o sí porque está de buceado como por cuatro y bueno no nos buscamos lamentablemente pero aquí el rival creo que regresa con un grado no entra con lujia ok hay una pequeña 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 esperanza de poder ganar la vamos a estar tirando el bola sombra que el rival se lo escuda y aquí simplemente quiero salir con energía me voy rápidamente al sacia en el rival se va rápidamente la grado lo bueno de esto es que se encarga rapidísimo y le voy a estragando la carrera porque recuerden el grado no tenía nada energía por eso simplemente metí el puño fuego yo le tiró la bocajarro y esto debería ser que es aquí contra el uc ya lo único que tengo que hacer es hacerles mp en el aero chorro porque si no les hace mp él a lo mejor podría tirar un ataque y farme arma así que bueno le dices mp le tiró el vuelto cruel el real más está realizando con el chorro y recuerden que nos fuimos con mucha energía en el giratina así que básico boom bola sombra que es bien genial excelente y para su casita el lujia ahí el rival la jugó un medio medio rarito y me dio muchas facilidades como para ir sacando la ventaja no ok tenemos al buen talla de lino vamos rápidamente al sacia en el rival ok se va a su juego y por esto específicamente yo tengo el golpeo cruel y siempre intento formar un poco de más porque como que la gente pierde la noción de cuánta energía tiene se hacen porque bueno ya saben que esa se encarga muy 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 rápido y también como tenemos que muy raros las alineaciones de los cargados con los básicos casi siempre voy a poder intentar meterle el básico no no sé si me voy a explicar o sea por ejemplo ahí el rival ya como estamos tan desalineados de tres contra cinco turnos es muy difícil que el rival por ejemplo aquí otra vez nuevamente el rival no sabe cuánta energía tengo porque porque estoy cargando de más porque estoy tirando en tiempos diferentes le gané el escudo le gané el cambio y ahora voy a emparejar a mí solgar lo contra su dialga aquí el comentó draco si bien pues ya saben que comentará con un ataque muy 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 fuerte no lo voy a estar escudando porque prefiero guardarle el escudo al buen giratín aquí el rival me quita como la mitad no entra con su quiebre y aquí ya es más que jeje no así tenga así tenga ventisca si tenga surf así tenga pulso primigenio trueno rayo cola dragón bola sombra tengo un escudo todavía tengo un día tiene que le resiste los básicos y no tiene mucho que hacer el rival no y contra el sol galo me tiene que tirar sí o sí otro cometa draco porque el cabeza de hierro no es como que me haga mucho esto lo va a estar pues ya no tengo escudo no obviamente lo va a estar regando a pasar pero bueno es simplemente un surf y aquí lo terminamos de farmear y puedo llegar fácilmente al doble bola sombra que créanme que si lo va a asombrar así que que es al dialga de lead está sean sigue siendo uno de los cambios seguros más fuertes del meta realmente sólo tiene un counter y es meta de los gente bueno giratina también depende del básico depende de los cargados no pero bueno aquí vamos bastante bastante bien vamos con el último match de este videíto otro y gratina otro viaje del y contra mi gratina al cual yo creo que es de los poques más comunes y éste se está quedando así que aquí lo que yo hago como no tengo bocajarro por el tiro de cara antoña y no me voy a estar reduciendo lo cual pues no está nada mal no el rival escuda así que yo también lo voy a estar escudando si el escudo yo escudo así de simple así de sencillo y aquí el rival extrañamente se va a su lujia lo cual pues está interesante no porque le resisto por dos los básicos llegó mucho más rápido a los cargados que él y lo único bueno de esto es que aquí creo que lo voy a estar escudando porque aquí yo 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 veo que el rival no tiene un conte real para sacian así que esto está perfectísimo para mí lo va a estar dando el volteo cruel hace mi super efectivo un par de base quitos lo farmeo así que sacian ahorita está trae una carrera que of nadie lo va a alcanzar porque tengo mucha energía tengo tengo el cara antonio que le va a estar pegando neutro y le va a estar quitando bastante al buen de alga vamos a ver si el rival quiere escudar y no lo deja pasar aquí voy a estar llegando a otro volteo cruel y les digo gente la gente pierde noción de cuánta energía tiene buen sacian honestamente aquí aparece más vídeo de sacian que del sol galia que básicamente eso es ok aquí el rival tiene a su giratina y me atrapa con mi sol galio lo cual no es muy bueno porque me resiste los básicos y el más años super efectivo así que pues no pintan nada 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 bien vamos a ver si la podemos ganar porque igual él el día que tiene bastante energía vamos a ver si le vamos a atrapar un cargado después no hay que realmente tiene que grabó la sombra sí o sí porque un viento se va no me evitaría me tiraba la sombra recuerden que tiene mucha mucha energía y vamos a ver qué es lo que pasa no aquí entre con giratina porque sé que un bola sombra en liga máster realmente no me guanchotea bueno al menos en esta máster no en la clásica probablemente si me guanchote y aquí vamos a ver si llegamos aquí le hago el tremendo tremendo que asiento sea básico el rival cambia y un cambio recibo el cabeza de hierro llegó al bola sombra y el día tiene el rival debe tener muy muy poquita vida así que jeje vuelve a pronto hasta la vista ganó el mejor jugador gente la verdad son galia está divertido usar no sé si lo recomendaría para gastar tantos x el de raros pero bueno gente ahí ustedes saben la decisión como siempre les digo muchas gracias por este vídeo de like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!